I came for the hunt ¿Dónde vas? Tú te vas a morir aquí Vale He dicho que te mueres, tú también te mueres Ala It's me Ja 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 Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Kaisa en la jungla, vamos a venir con la pequeña Kaisa en la jungla porque la verdad me apetecía un montón Traerla y aparte quiero probar Habir con el tema del nuevo item, con la lanza Con la danza, la lanza Madre mía, la lanza, yo estoy pensando en la lanza de la muerte Con la lanza de Zoshojin Porque si tiras la R Puede estar interesante el tema de bajarte el CD De las habilidades, ¿sabes lo que te digo? O sea, puede ser una Kaisa no para de spamear El invisible, no para de spamear las Qs y la W Así que bueno, he estado pensando En una Vila, a ver si la puedo traer y no se rinden Porque sabéis los memes siempre de que Se ve solo tres surrenders, por Dios Así que nada, parece que no me van a ayudar Me gustaría que me ayudarán La putada es que si no me ayudan No puedo poner el War Abajo, en la línea Porque si hago un Face Check Y están ahí, muero Y parece que lo voy a tener que hacer A ver, lo puedo hacer solo porque tiene la pasiva La pasiva de Kaisa es como la de La de Vayne, pero a los hardcore Solo necesitan más cargas Así que nada Vale No hay nadie Vamos a esperar aquí Por si viene a alguien, así que Lo que os digo siempre Lo bueno de Kaisa es que se puede hacer también full AP En la jungla, eh No es ninguna tontería tampoco Pero bueno, si queréis que la traiga full AP Ya sabéis, dad like al vídeo Y si veo que os mola mucho La traigo full AP ¿Y tú qué te pasa, compañero? Au ¿Puedes parar? Toco, no para, eh Otro rato ahí pegando Vale A ver, no voy a emitear Porque mientras nos acerque Vale Nos podemos ir Uy Y a lo mejor lo mata Uh, viene Vamos Let's go No huyas No huyas ¿Pero por qué tiene la gente La manía de huir de tus compañeros? ¿No ves que es lo peor? Vale, la parió Bueno, tengo el otro detrás Ha flasheado, eh Vale Si no llegamos a esquivar El stun ese que nos ha pegado Del Atros Nos comíamos el El último golpe de la Q, eh Nos íbamos al post Si llega a venir hacia mí No se hubiera muerto Pero por algún motivo Siempre la gente piensa Que es mejor huir de tus compañeros ¿Sabes? Que a lo mejor mueres Sí, pero Coño Están aquí para luchar Luchamos Vale A otros sabemos que ha petado el flash, eh Así que voy a ir otra vez Más nivel 1 Let's go Pobre chaval Que nivel 1, ¿sabes? Vale, le voy a meter Le voy a meter lo que no está escrito Recordad siempre abusar de las líneas Que no tienen flash Siempre lo digo Vale Ahora hacernos esto Con cuidadito Vamos a baquear Porque paso de encontrarme En mitad del camino Con ella Que pueda venir Zoe y tal Así que Compramos que es lo mejor Total Nos hemos hecho el blue Nos hemos hecho el gron Así que No tenemos prisa ninguna Ahora pueden pasar dos cosas Que Nidalee directamente Venga a verme al red O que vaya al blue Como hemos robado la parte de arriba Vamos a ir directamente nosotros arriba Y ya está Si está aquí la encontramos La matamos Si está en nuestra parte de botlane Pues nada Ha sido blue por blue Y yo me he llevado tres kills ¿Sabéis? O a lo mejor solo directamente Hay dos cangrejos de bot A botlane tiene que ir Porque venía a hacerse Venía a hacerse los lobos Y no tiene campamentos Ahora está en top esperándome ¿Sabes? Vale Bueno Let's go Tiene mi blue Por cierto Ha ido directamente A ver por mi blue Vale Voy por ella A ver Cruz Está esperando por si tiraba El último flash El dash hacia delante Vale Me gusta a mi subirme Tres puntitos a la Q Y luego ya todo a la E Por si queréis Ya sabéis que bueno Kai'Sa es un campeón Que me gusta un montón Me gustaría atraerla más a menudo Porque la jungla no es mala Créedme que no es mala Limpia bastante bien Lo estáis viendo O sea tiene un montón de daño Y tiene Tiene velocidad de ataque Tiene invisible Te puede llegar a la línea Rápidamente con un CC De De un aliado Con la R Y he pensado eso El tema de la lanza De tirarte con la R Y claro En bajarte todas las habilidades Y como tiene poco cd Luego la R en el late Podrías tener la R dos veces Incluso Si se alarga mucho una batalla En la misma team Si se alarga un poquito Bien Tanta cuando Cuando el personaje Se vuelve loco ¿Sabes? Sabemos que nos ha robado El Blue Así que no pasa nada Nosotros le hemos robado El Blue y el Grom Así que si está esto aquí Ha salido perdiendo ella Vale Está viendo si estaba grabando Digo no sé Va de una vez más pasado De hecho con Kaisa La llegué a grabar full AP Y se jodió el audio ¿Sabéis? Me dio una rabia Porque me dieron las W Que daba una risa Así que ya sabéis Si queréis que traiga la A la Kaisa full AP Darle like al vídeo Si os mola Vale, tiene cdr Tiene la R Tírala la R ¿Por qué Zed no viene? Tiene la R compañero O sea Lo hubieran matado 100% Bueno No sé por qué no va por ella O sea No tiene maná Ah, buenas horas Macho Creo que tiene un war aquí Este hombre Está un poco empanado Señor ZB Ya lo sé compañero Sé que está empanado Pero qué vamos a hacer Si se empana Uh Que full AP ¿Sabes? Le metes desde aquí Así le doy ¡Pum! Y le metes un hostia En la jungla full AP Que te echa la risa No, el chaval Este guardia bien, eh Sabe que está en la torre Y la mejor forma de guardiar Es ahí Más que en el río Oye, mira Se ha cargado a ¿Para qué darle la ventaja a quién? Para que la tire a la basura, gente Vale Pues hacemos el cangrejillo Para nivel 6 Ay, madre mía Más suerte Ah, no me iban a meter igualmente bajo torre No soy tan tricard Aunque lo parezca Porque puede tener la R y me la lía Vale, pues Vamos ahí, ahí, eh Porque yo llevo 3 kills Y vamos 6-5 Pero si quitamos mis 3 kills Iríamos ahora mismo En 0-5 O sea, 0-5 Que a 5-5-3 0-5, ¿sabes? Estoy emocionado Oye, estoy con tome y alma, eh O sea, vale que su única habilidad de daño Es el... Es el... O sea, la Q Pero lo que quita esa habilidad macho Parece un ultimate Y te la puede estar tirando todo el rato Que como te hayas... Como vamos, como te dé lo de dormir Y no tenga nada para quitártelo Te mueres 100% Vamos a vaquear Que tenemos 2.000 pavetes Entender la jungla De velocidad de ataque Vamos a pillar esto Esto Y vamos a pillar otro más Vámonos Vale Recordad que cuando tienes cierta cantidad de AD Evoluciona en la Q Si tienes cierta cantidad de AP Evoluciona en la W Si tienes cierta cantidad de velocidad de... De ataque Evoluciona en la E O si no lo sabíais Así funciona Así que no queda nada para evolucionar la E La E me gusta Porque te haces invisible Y eso para quitear va muy bien Sobre todo para quitear enemigos O baitearles En plan de te vas y es mentira Vale Ahora subimos toda la E Yo os he dicho Me gusta subirme tres puntitos a la Q Y luego todo demás Todo a la E ¿Dónde vas? Mola, hostia Si lo hemos dado Tú no te vas Ni de allí Ni de allí Está por aquí Que pesadilla, loco Todo el rato huyendo de mí Vale Venid, venid No os podéis ir los dos a un toque En serio Me voy a cabrear, eh Mira, me voy a llegar Acercaéis el Z Y me voy a cerca Está vaqueando bajo la torre Se ha ido a un toque Con el saltito, ¿sabes? Y luego la otra, ¿sabes? También a un toque Pero me vamos a ver O sea, me los hubiera cargado En un dos contra uno Como podéis apreciar Para que veáis que tiene un montón de daño El tema de... Keisa Lo llevo con ataque intensificado Porque como tienes la pasiva O sea, la pasiva más ataque intensificado Hace mucho daño en la jungla No lo llevo con pies veloces Que lo podéis llevar si quieres Pero como no vamos en línea No... Y tampoco nos hace falta sustain Todavía no hemos sufrido nada en la jungla Pues por eso no lo llevo Pero vamos, si queréis Llévalo con pies veloces o algo así Como queráis Lo podéis llevar Vale Vamos a ir a por el atrocillo Atrocillo, dime por qué Esta guardia, eh Tío Odio Que ya no puedas revelar con el... Con el Mike rojo, tío Estoy tan acostumbrado a... Que revela Que no me acuerdo ya que no lo hace Con lo guapo que era eso Lo revelabas al tío Y ya va a estar ahí Y mete una W y se muere Pues una vez te echas un montón la risa Porque empiezas a pokear Y se empieza a tiltear un huevo Porque quita la W un disparate Vale Pues vamos a pillar, eh... Yo os digo la build Que está pensando para llevarlo con el ítem nuevo Con la lanza Es hacerte, eh... La Trinity Luego la Ginso Y luego ya el ítem de la... De la lanza de... De Sojin Porque te da da y tal Y no está nada mal Vale Vale Escapa, ¿no? Yo estoy por aquí, pero... No creo que sigan No, 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 loca Si tiene la... Si tiene la... Lo del cangrejo Vale Que contra Zoe no me gustan los dragones Porque siempre te pillan el pit Y es ligeramente más fácil Que te ve con el... Con lo de dormir Y si te vea con lo de dormir Y te pilla una lanza de nidalia Hasta luego Ya puede llorar No sé, está en todo por ti Pues podemos matar a esta, eh ¡Hola! Muy bien Se muere Not bad Vale Creo que el Atos ha venido para acá Míralo Me está esperando, tú Vaya Qué casualidad No me lo esperaba para nada Vale Compañera ¿Vas? Está FK ¿Hola? No sé si te estoy ahí esperando, ¿sabes? ¿No? Bueno, mira Han vuelto los dos a la vez, macho Hacen pilimili Se va a escapar Porque vienen todos los minions Uf No sabes si va a escapar, eh Tío, van a venir todos los minions Y no voy a poder darle bien con la Q Bueno, pues nada Not bad Let's go To the farming Es que limpia súper bien Es que a mirar los Los golems, ¿sabes? Que es un campamento así Complicado para algunos junglers Que no es su main role Y la caixa lo bueno que tiene Que se los fulmina Y dicen, va Golems a mí Vale Gracias aquí ¿Por qué manía de huir De tus compañeros? Eso es ¿Os estáis cuenta de que huye Todo el rato de mí? O sea, podría haber tirado la E Tírate, tírate Podría haber tirado la E Hacia el otro lado, ¿sabes? Mira por mí, eh Buah, el Atrof, loco Bueno, la R No, no He tardado mucho en darle Pensaba que me ha pegado El básico de la pasiva de Atrof No me he esperado tanto daño Tenía que haber tirado la R antes Me hubiera hecho a Nidalee Luego de Atrof Ya luego No sé yo Porque no tenía mucha vida Pero a Nidalee sí me la hacía Pero tranquilamente No he contado con el Atrof Que hubiera ido tan rápido Bueno, había muerto Fue un rato, en verdad Pero pensaba que iba a ir hacia línea No, ha venido directamente Vale, 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 vale Bueno, mejor así Así se alarga Te puedo enseñar los damajes Aunque, bueno Ya estáis viendo que cais en la jungla De verdad, no es mal Mal, mal pick, eh Vale que no tiene CC Pero si tienes líneas con CC Puedes entrar muy rápido, ¿sabes? Cuando hay sin que te vean Ya de Spawn Y apareces de repente Yo estoy yendo Si doyais un poco De verdad os dan un premio El premio del doyeo Vale, vale A ver si lo baitean Madre mía Este Este Zed es un Linf, eh Buah, me voy a morir ¡Qué asco de campeón! Esto... Me voy a morir Porque me he pillado En el sitio este encerrado ¿Sabes? Si la R sin nada En plan de... ¿Vale? Me va a dar con la Q Y va a decir Madre mía, soy buenísima Te he matado Te he rozado con una habilidad Y hasta luego Es que ya no podía esquivarlo Ahí dentro, ¿sabes? Encima es que es mala Es lo peor ¿Vosotros veis eso normal? O sea Se ha tirado el gear Si no se moría, eh 100% Vale Estos Linf va bien No, no Lo tienes para matarlo Tira el AR Pero, hijo mío Tira el AR ¡Ay! Vale Me das aquí Vale Pégale Que es una habilidad Hijo de mi vida ¿Sabes qué tenemos que haber hecho? Dejarlo a morir O sea Hemos ido Digo, a ver Zed tiene la pasiva Que la pasiva hace un montón de daño Cuando tienen poca vida Pégale el básico Y ya está O sea, vení a salvarte Hijo mío De mi vida y mi corazón O sea O mételes en que sea la sombra Con la W Pero no Él le ha ido a correr directamente Ha dicho Yo me largo Hasta luego Ya me están haciendo focus a mí O sea, no tiene la sombra para huir Si a ti no te No iban a llegar a por ti Bueno, gente Se acabó el confiar Siempre digo lo mismo Más Siempre acabo confiando a la gente Y luego te das cuenta Y dices ¿Para qué confías? Mejor déjalo morir a todos Soy demasiado buena gente Debería hacer más Como en el vídeo De su jungla Flamearlos a todos Alguna gente Se lo tomó en serio Lo del flam ¿Sabes? Lo del flam Yo no sé si hay Gente que no sabe Discernir las cosas O algo Porque, joder No se notaba que eran bromas Os puedes decir en serio Que había comentarios en plan de Madre mía, tóxico de mierda Eres, no sé qué Te merecías perder Y lo decían en serio No lo decían de broma Porque había algunos Que sí lo decían de broma Y se notaba Pero no Comentaros en serio En plan de Por favor O sea Watu De retrasar Es mental Tiene algunas Algunas personas Vale Vamos a poner el guard aquí Por si viene Nidali Y nos vamos a robar La jungla Le voy a dejar Un blu Pequeño En muestra De buena voluntad Mira La pobre viene para acá Hasta luego Te quedaste Sin Buffos Porque Seguro que me estará Amando ahora mismo Yo Estaría amándome Vale Tuturu Contra Zoe Uf Si no le doy primero Vale Hola Soy el counter Gank Venga ya macho ¿En serio? Media hora Para morirte Lo ha curado Si no se podía haber muerto Tío me encanta Lo de Kenen Porque a ver Uy espérate Se quedan No se si esto lo tienen guard Lo ha tirado a ciegas Pensando que estaba ahí Algo Te lo juro Que no entiendo Esta Kenen Bueno este Kenen Osea se podría haber cargado a Zoe Pero vamos Tranquilamente Venga Y había un minion por detrás Hay un minion por detrás Vaya tela Cuidado Anda que no se notaba Que ibas a hacer eso Hija mía de mi vida Vale Voy a ir a botlane Porque están muriendo Todo el rato ¿Sabes? Vale Tenemos ya esto Estoy por pillarme El ítem La lanza ya Por si no se alarga Tanto la partida Porque A ver Yo he ido bien Pero mi equipo Va así Así ¿Sabes? No es que me inspire Mucha confianza ¿Dónde vas? Tú te vas a morir aquí Vale Bicho te mueres Tú también te mueres Ala Uff A ver No tengo might Puedes tirar Nadie Una lanza Echa al tar Y llevárselo Menos mal Que el golpe De la pasiva Está OP ¿Sabes? Mete un cristo Vale Let's go Como farmeamos Te lo digo en serio Es que farmeas súper bien El único problema Que tiene Kai'Se A la jungla Es que Es una de carry Como Twitch El problema es que No tiene los gans Que tiene Twitch en early Pero De verdad Que si tienes equipos Con CC Y con Diego Nivel 6 Puedes estar en todas las líneas Y eso de tener la lanza Y sabes En plan de Poder tener la R en nada Gracias a la lanza Bueno y todas las habilidades A ver Vale Let's go Vamos a paquear Y no Tenemos pastilla Vale a ver No aquí no es No está El espadón 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 No es esto Esto Y no vamos Encima lo bueno Es que tienes algo de vida Sabes Como tienes la Trinity Y tienes el ítem nuevo este Tienes algo de vida Eres súper Súper blando Vale Tenemos cable o que Cuidado eh Que asco de campeón Te lo juro Todo el rato Tirándome Bolas Vale A pillar el Nintendo Tienda de 3 O eso ha flasheado Supongo que habrá pillado La linterna A lo mejor tiene algún flash De los ítems estos O sea de los Como cuando gastas algún flash O algo Lo puede recoger ella El agua doble Vale Voy a hacerme el blue Porque está ¡Hombre! ¡Guabetón! ¿Qué tal? ¿Cómo te trata el mundo? Buah chaval Qué suerte ha tenido Le ha arrojado el pelo eh Y como veis De daño Tiene un montón O sea Tiene un huevo de daño A mí me encanta De hecho Me ha dejado parar la trampa Tú Pero paradísimo Vale Tira la torre anda Vale Tú dale Kenen Kenen Pégale Por Dios Que te lo cargas Te lo juro Que se carga La Niali eh Pégale Que te lo matas Mirad lo que le está quitando O sea Se lo va a cargar Al final Niali Por ir Por ir yendo Poco a poco Para atrás Mientras le estaba pokeando Pero se lo podría haber cargado Perfectamente Gente Hay gente Que tiene que tener cojones Hay que tener huevos En este juego Cojoncillo gordo De esos que te tocas Y dices Madre mía Los tienes ahí cuadrados Como el dominó Con los huevos Vale Pues Tenemos la siguiente evolución Ya Lo siguiente Me gusta a mí Pillarme Es A ver Yo he dicho De primeras Pillaros antes La La Ginso Pero con Kai'Sa Va muy bien Pero me lo he pillado antes Porque me doy tiempo Aunque sea para tenerla ¿Sabes? Y probarla Es un huevo O sea Mirad Y este tío es tanque Es que Mete Mete es un disparate Macho Con Kai'Sa Y encima de eso Cuando tienes la R Puedes tener la salida De todo el rato Tírate guapa Tírate Ya me parecía yo Que tú sola no vienes Vienes ahí Con los amigos Con los amigotes ¿Quién es la R? No tiene huevo Loco Dale Huevos ahí No voy a hacerme esto Mientras Vale Ni ver que andorce Con esto Así que Mira La botlane Viendo que estaban todos Aquí arriba Han pulseado Y han tirado la torre No está nada mal Vamos a ir nosotros Por allá Va el dragón Me eche de ahí Irse de ahí Compañeros Uy Le siguen Guau Los pillamos nosotros Ahí Ahí Trapear 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 Venga ya Hombre Me pilla a mí Ven aquí Ven aquí Cobarde Que siempre tienes que Te llamar a tus colegas Ven aquí Yo te hago el 1x1 cuando quieras Ya cobarde Vale Tienes que tener cuidado Con Zoe Que tiene la bola Uh Madre mía Le acabo de meter El dos play De su vida Con la R Si no llego a esquivar El Stump Me moría yo Lo más seguro Gente Gente yo Quiero que se rinden Pues de verdad Sinceramente Le veo bueno Así que probad la build Lo siguiente que tenéis que hacer Es pillar La Guinso Pilláis la Guinso Que no le va nada mal Y luego ya de último ítem Pues bueno A mí me gusta mucho el Zonia Con Kaisa Porque no le va mal Para el tema de Te puedes meter Sabes a lo loco Y luego puedes tirar el Zonia Así que espero que os haya gustado La partida Recordad suscribiros al canal Y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Deu ¡Suscríbete al canal!